Hoy no va a haber presentación, tengo tanta información que quiero que vayamos al hueso porque me va a terminar saliendo un vídeo de media hora, no levantaron las inhibiciones al momento de hacer este vídeo, se puede ir un titular, están buscando otros dos jugadores y se complicó un refuerzo que habían dado por hecho, además de las declaraciones de Vila que le dijo Bobo Amoretti y él no le respondió, como siempre te pido que te suscribas que es gratis y me ayudas a seguir laburando. Empiezo con el tema inhibiciones y atentos porque puede haber un choque de problemáticos en la fecha 4 este vídeo lo estoy grabando, son las 12 del mediodía del viernes a esta hora San Lorenzo no levantó las inhibiciones, hubo demoras con dos la del Torito Rodríguez que no se le acreditaba el pago, te suena ¿no? el caso real, la acreditación cuenta en dólares y la de Hungría, el Fererkraus el club del cual trajimos a Auski, mirá el muerto que dejaron ¿no? en ambos casos me han dicho que se va a resolver pero preguntando, preguntando alguno me dijo, lo que pasa es que fueron pagando en partes ¿no? viste que el viernes pasado dijeron que pagaron las inhibiciones yo les dije, esto suele tomar 72 horas, si pagaste toda ahí hay gente del Torito Rodríguez que dice, el tema que no me pagaron toda junta exigimos eso y recién unos días después pusieron la plata por eso es que hay posibilidades de que San Lorenzo juegue sin refuerzos ante News cada vez que cuento esto me putean, la culpa no es mía hermano si quieren, ya se lo dije 100 veces, les miento pero por ahora las inhibiciones no están levantadas y ni siquiera sabemos si se va a terminar de solucionar para la fecha 4 atentos a esto, porque San Lorenzo juega con Independiente en la fecha 4 que tampoco levantó sus inhibiciones y no sabe si las llega a levantar para el partido con San Lorenzo sería el papelón más grande de la historia fecha 4, un clásico entre dos de los cuatro más grandes de Argentina jugando sin los refuerzos, pero eso puede llegar a pasar dicho esto, Moretti prometió que iba a hacer una conferencia de prensa contando un montón de cosas sobre cómo encontrar el club lo mismo había prometido en febrero, esperemos que esta vez esto se pueda dar porque le está respondiendo a periodistas y está bárbaro que comunique un poco más salió a dar algunas notas el tema es que siempre caemos en contradicciones porque Vila lo trata de bobo y no le responde y si le responde un periodista de ESPN o sea, qué sé yo pero vamos a dejar para más adelante lo de Vila y les voy a explicar por qué no hablé hasta ahora ahora, hay mucho enojo con Kanji que es el nuevo sponsor de San Lorenzo porque a mí me dicen que hay empresas del rubro que habrían ofrecido más plata pero que siempre se encuentran con la misma traba con algunas dificultades y siempre terminamos en britos que no sé por qué lo pusieron en marketing porque no hay nadie que te hable bien de él y a estas cosas hay que decirlas por más de que no caigan simpáticas y si había empresas dispuestas a poner más plata yo no entiendo por qué las sacaron espantadas así que ahora que está volviendo de sus vacaciones que rápido se van de vacaciones a los seis meses estaría bueno que analicen esta situación también se sabe que hay una interna en el oficialismo por más de que la quieran negar el secretario García Lago va a dejar su cargo en teoría por 15 días por una licencia su lugar lo va a ocupar Uriel Barrios que era el segundo en este cargo y lo que se dice es que él estaría muy enojado con el tema del comprobante trucho que su voluntad habría sido que ruede alguna cabeza y que se le haga juicio a la financiera que fue la que metió a San Lorenzo en este brete y no lo quisieron hacer es una muy buena pregunta a los que le pueden hacer entrevistas a Moretti disculpe señor ¿por qué no dice cuál es el nombre de la financiera? ¿por qué no le hizo juicio? ¿o por qué al menos no tomó alguna medida un poco más fuerte? porque la realidad es que una financiera manda un comprobante trucho mancha la imagen de San Lorenzo y no hicimos nada ahí no me termina de cerrar la cosa vamos a hablar del mercado de pases y repito dejo para el final lo de Vila porque es lo más fuerte hoy quiero recomendarles a mis amigos de One X socios oficiales de Barcelona y toda la serie San Lorenzo juega con News y está pagando 2.54 nosotros vamos por el ciclón además si usas mi código MUSU y haces click en el enlace que te dejo en el comentario fijado podes llevarte un bono de hasta 145.000 pesos solo si sos mayor de edad y con mucho cuidado el carnicero Hernández se va a Banfield se va libre a Banfield lo dirige Munua creo que tienen el mismo representante entonces medio que se pusieron de acuerdo con lo cual el tercer mejor contrato de San Lorenzo se va sin dejar un mango y estuvimos 6 meses pagándole mucho dinero créanme se puede comprar varios departamentos a cambio de nada acá es donde digo que hay una contradicción porque Moretti saca un comunicado así largo en su cuenta de Twitter diciendo que hay que equilibrar las cuentas que San Lorenzo pierde mucha plata y naturalmente va a perder plata si le pagas mucha guita a un jugador que no juega o si traes 12 jugadores para la reserva ahí es donde insisto digo buenísimo si la voluntad de Moretti es déficit cero que es lo que él dijo que San Lorenzo no pierda plata me parece que está buenísimo ahora cómo lo vas a lograr si llenas la reserva con 12 futbolistas que son 12 salarios lo bueno acá es que se libera un cupo extranjero un problema que veníamos teniendo porque estaba completo pero lo malo es que se va sin dejar un peso Ferreira está buscando club fue a gremiados dice que le deben guita Moretti dijo que estaban todos al día cuando dicen que están los jugadores al día estaría bueno que aclaren si hablan solo de salarios o salarios y primas esto lo he contado muchas veces el sueldo es algo más o menos y la prima que se cobra a veces cada dos o tres meses es lo más grande y ahí es donde suele haber deuda entonces si me decís que los sueldos están al día no me estás contando toda la información por ahora no le encuentra el club a Ferreira y será otro salario que habrá que pagar por seis meses hasta fin de año que se vaya a River si no se soluciona su situación más allá de que Romagnoli fue claro y no lo va a tener en cuenta quiero hablar del tema Bustos-Tarragona primero porque en todos lados se hablan de trueque y no es un trueque vos cuando haces un trueque cambias algo tuyo por algo de otra persona Tarragona no es nuestro Tarragona no es de San Lorenzo está préstamo se le pagaron 400 mil dólares por este préstamo hasta fin de año lo que se iba a hacer es rescindirle el contrato cosa que no pasó y de hecho tiene chance de ser titular o sea vos entendés que el miércoles le iban a rescindir a Tarragona y ahora puede ser titular mañana era rescindirle que él se vaya a talleres y que Bustos venga a San Lorenzo a préstamo con opción de compra alta me dijeron a mí que podía ser entre 3 y 4 palos en la mitad del pase no es un juego barato Bustos y yo lo traería si la rompe bueno cerra los ojos la ponés si no la rompe no pero bueno estaríamos hablando que Bustos cuesta casi el doble que Vareiro si se da así la operación pero no es un trueque no es que me dan a Bustos por Tarragona porque algunos yo creo que equivocadamente otros yo no sé que quieren instalar porque la estrategia ¿cuál es? vamos a dejarlo a Moretti como un rey porque si cambias a Tarragona por Bustos y tenés que ir al Ministerio de Economía sos Dios pero no no es así es Tarragona queda libre primero perdemos las 400 lucas que pusimos va a talleres viene Bustos a préstamo si nos queremos quedar a Bustos hay que poner 3 palos verdes ¿de qué truque me están hablando? ¿entendés? pueden ser operaciones relacionadas si lo querés llamar así pero ni siquiera entonces Moretti confirmó que Bustos iba a jugar en San Lorenzo a mí me dijeron que esto no es así y que no cayó bien en talleres que públicamente confirma una operación que no estaba firmada es algo donde Moretti tiene que trabajar ha dado muchas veces cosas por hechas que después no se hicieron entonces a veces es mejor que no nos enteremos los periodistas que nadie sepa nada y ¡pumba! de golpe aparezca mejor la sorpresiva porque si no me parece que vamos complicando las operaciones si algunas cosas ya salen a la luz entonces a esperar por Bustos el único confirmado además de los tres que ya estaban Trepiquio Real y Bombergar es Bruera que ya se hizo la revisión médica desde San Lorenzo dicen que viene a préstamo sin cargo desde Olimpia dicen no no vendimos el pase un millón de dólares la mitad no es un jugador que yo hubiera traído no venía jugando en Paraguay era suplente de Prato en Argentina tuvo experiencia en equipos del ascenso y me parece que si van a poner un millón de dólares en una apuesta y después me dicen que estamos corto de plata lo mismo me decís en un comunicado que San Lorenzo está muy endeudado y gastaste un millón de dólares en el aso ahora gastas otro millón de dólares es decir ya te gastaste la que te entró por Vareiro qué sé yo ojalá la rompa ojalá me tape en la boca yo hubiera era buscado por otro lado pero bueno cuestión Bruera va a jugar en San Lorenzo otro jugador que me dicen que está en la órbita es Salazar de Barracas el futbolista que pertenece a Boca que es un jugador delantero pero que puede ir por afuera sabiendo que está caído lo de Mortadera Rodríguez otro que el presidente había dado por hecho y no estaba pero bueno el caso es que Salazar aparece en la órbita a mí me dicen que alguien se comunicó con el jugador pero lo veo frío así que no lo descarto a futuro pero no lo veo para este mercado de pases también han dicho que si Bustos llegaba San Lorenzo se bajaba del mercado de pases a mí me dijeron que están analizando la chance de un 5 a un central porque se va al carnicero y porque el plantel quedó corto en muchos sectores tenés a Trepicchio si no tenés que poner un juvenil tenés Campi Romagna si no tenés que poner un juvenil tenés Braida si no tenés que poner un juvenil tenés Remedirala si no tenés que poner un juvenil de mitad para adelante ahora sí está un poquito más motivante la cosa si va tomando color es como hacían falta delanteros los trajeron muy bien ahora para mí hace falta mínimo mínimo un central un 5 y un 3 mínimo un central un 5 pero bueno parece que no quieren gastar en eso aunque me pregunto qué pasa si se va a ir Ala porque desde San Lorenzo no lo quieren vender ahora Olier está haciendo que su representante es Olier ya empezamos mal está haciendo lo necesario para que se vaya está la oferta de Italia le están buscando club y creen que el momento de venderlos ahora claramente para mí es mucho mejor venderlo en 6 meses porque se va a cotizar este chico cada vez va a valer más caro pero bueno ellos quieren la oportunidad tienen miedo que cualquier cosa que pase y la realidad que la oferta que hay es de 4 millones y medio de dólares sería un papelón que lo vendan en ese monto sería un papelón yo imagino que ni se van a animar en el medio de todo esto mientras Moretti nos dice que San Lorenzo está mal económicamente que hay que cuidar el mango Vila dice que nos hizo perder 600 mil dólares y lo trató de bobo ¿por qué no hablé de esto hasta este momento? porque pensé que Moretti iba a contestar ahora pasaron más de 48 horas decir que fue justo en el medio del escándalo con Marruecos que habló Vila en la red que es un medio que es Dell que tus empleados te entrevisten habla un poquito más de vos bancátela y salí de tu zona de confort Vila pero te dijo bobo hermano vamos a escucharlo son 5 minutos va a quedar un poco más largo este video es muy fuerte pero nos ayuda a entender donde estamos parados a ver para decir la verdad este tipo me hace poner muy caliente muy caliente porque porque realmente es un bobo y se lo digo al presidente de San Lorenzo es un bobo no entiende no tiene a ver hizo una operación volvemos sobre la operación de Matías Reales la operación originalmente era por un millón de dólares en efectivo y 800 mil dólares al dólar oficial más los gastos de la operación que se hacía cargo a San Lorenzo y voy a recordar para contextualizar el problema no cumplió San Lorenzo entregó un certificado trucho como ya sabemos le notificamos la rescisión de la operación a San Lorenzo y a AFA y al jugador cerramos la cuenta yo personalmente ordené cerrar la cuenta en el macro donde se tenía que hacer el depósito rescindimos el contrato con San Lorenzo y ahí empezó a llorar el presidente de San Lorenzo me mandó emisario por todos lados como ya saben como ya he dicho me mandó hasta a Marcelo Tinelli lo mandó ¿él a Tinelli? sí, sí me llamó Marcelo de Miami que lo había llamado Lámez que perdón Lámez que lo había llamado Moretti y por favor le dije no, no se perdió la confianza me entregaron un certificado trucho esta operación está terminada el día viernes esto fue el jueves miércoles el día viernes me llamó el presidente el secretario general de futbolistas agremiados y se comprometió a resolver la situación en 30 minutos y le daba 30 minutos para resolver le dije mira te doy 30 minutos pero las condiciones cambiaron porque se perdió la confianza si este señor quiere llevarse al jugador va a tener que poner no ya el millón en efectivo y los 800 mil al dólar oficial financiado en 12 cuotas sino que lo va a tener que hacer lo va a tener que hacer al dólar billete todo todo en verde más una multa más una multa de 200 mil dólares que le voy a imponer por no haber cumplido el contrato en esas condiciones si quiere le doy tiempo hasta el lunes a las 18 horas para que lo haga al rato me llamó le costó 2 millones le costó de más de más en una semana a San Lorenzo este señor le hizo perder 594 mil 500 dólares porque tuvo que pagar en medio oficial tuvo que pagar dólar este blue dólar verde y tuvo que pagar una multa de 100 mil dólares esa es la gestión de este señor Moretti al frente de San Lorenzo que la verdad pobre San Lorenzo pobre San Lorenzo y encima sale a decir ahora que nosotros en Independiente Rivadavia le pasamos un quit falso la verdad no termina con la historia este hombre no tiene cura el quit de Independiente Rivadavia que figura en el contrato es 30 guión 53 38 20 38 guión 3 y ese es el que figura en el contrato entonces no la termina este hombre no entiende y tiene una denuncia penal ¿le metí una denuncia penal personalmente la metí y la verdad que como me lloró tanto él y su tesorero vicepresidente también estaba metido en la denuncia dije bueno está bien no la voy a ratificar la denuncia no la voy a ratificar pero ahora la verdad que me ha hecho calentar a ese tipo porque encima no es capaz de reconocer que quien metió la pata quien se equivocó fue él y quien ha le ha hecho perder casi 600 mil dólares más a San Lorenzo es él porque tuvo que pagar hasta una multa entonces como no quiere decir la verdad y sabe que desde la oposición de su club lo están apretando yo voy a salir a decir la verdad y la verdad es esta porque me hizo calentar no se calla la boca que se calle señor se equivocó pida disculpa cállese no hable más no siga mintiendo no diga que los demás somos los que falsificamos cuentas y falsificamos cuentas muy caliente me tiene gustado no no te noto Daniel y se encuentran ustedes en AFA en algún lugar en alguna reunión personalmente te dijo algo o no no lo he visto más no lo he visto más y la verdad que tampoco tengo ganas de verlo y cuando lo viste antes de conocerlo por este negocio ¿qué te parecía? bueno la verdad que la impresión que me dio me la ratificó posteriormente su accionar creo que es un bobo fuerte no voy a hacer no voy a andar con a ver con subterfugios lo voy a decir claro creo que este tipo es un bobo San Lorenzo no se merece ese presidente Juan Moretti se acaban los kioscos Agustín créemelo se acaban los kioscos mi gato está mal está deprimido porque el 77% de los que ven los videos no están suscriptos suscríbete así le levanta la moral mirá mano a mí me tratan así tenés dos opciones Moretti una salir a hablar que es la que deberías haber tomado porque le respondiste más rápido a un periodista por Twitter que a un empresario que te está tratando de bobo que te había acusado de estafador que te había denunciado penalmente que te trató de entregar un comprobante trucho y que te vuelve a decir bobo de nuevo o sea en el barrio y te tenés que subir al auto y te tenés que ir a buscar si tenés lo que tenés que tener lo tenés que ir a buscar yo acá no banco la violencia no justifico ningún tipo de agresión pero todo tiene un límite o sea si te está humillando públicamente te meó de arriba abajo falta le falta personalidad a Moretti porque vos tenés que salir ya tendría que haber salido a hablar Moretti a explicar esta situación a explicar si es verdad porque Vila dice a mí lo que más me preocupa que Vila dice que San Lorenzo perdió esos 100.000 dólares esto es verdad porque si por un error de Moretti y su gente San Lorenzo perdió esos 100.000 dólares lo tienen que poner ellos en su busillo y no no prestar las pelotas si le hiciste perder a San Lorenzo 600 lucas verdes ponela vos hermano como la del Torito Rodríguez que es un palo verde la tendría que poner Tineri porque fue un caprichito de él pero esto si por un error administrativo tuyo perdiste 600 lucas verdes y esto no exonera Vila que es un malo pero malo en mayúscula que se hace entrevistar por sus propios empleados a los cuales no le paga muy bien o sea un cara dura terrible ahora te trató de bobo te dijo que no sé si te perdiste 100.000 dólares te trató de estafador y lo único que dijo Moretti es y tiene razón cuando habló le pido perdón que le pido perdón te está insultando hermano pero que te hacían bullying en la escuela salí a defender a San Lorenzo salí a parar a bancar la parada salí a explicar que pasó acá como puede ser que te traten de bobo y te quedes callado en que universo pasa que te humillan así y vos no decís nada pasa tenés 23 periodistas como Moretti te crees no lo sé agarrá cualquiera de esos salí y hablá no te van a hacer ninguna pregunta incómoda pero defendete hermano por lo menos nos hacés que armar a todos a todos